Saca la línea, saca la línea. Ya la saqué. ¿Están afuera? Sí, ahí va. Mira, voy a sacar. Voy a hacerme para acá. ¿Qué quiere? Está jalando el marco. ¿Está haciendo así? ¿Quién va a tomar esto? Ya. ¿Puedo ponerlo acá? No voy a sacar. Que no te gane, que no te gane. Llegaron, legaron. Sí, ese está grande. Sí. Espera, espera. Es que no te gane. No pulga cuando está puliendo. ¿Quieres pasar para acá o que te ayuden? A ver. Bro, te lo paso. No quiero pasar para allá porque... Manténlo firmes. Ya, perfecto. Trae otro, trae otro, muchachos. Ya quiera y lo suban, que se suba. Me voy a venir yo para acá para agarrarlo. Me voy para este lado. Ya. Está bueno este. Sí, trote de cambiarlo para acá. No se trae para allá, para la punta o para acá. Ya. No se trae para allá. Oh, wow. Vamos allá, güey. Ya, puta que big. Eso es, cabrón. Ah, ya. ¿Como está en el ancla? No. No, no está en el ancla. ¿No? No. No está en el ancla. Está en algo, ¿no? ¿Como está en el ancla? ¿Como está en la bandeja? No. Ahí está. Lo voy a cortar porque el pan. Te cambio de lado para grabar Ahí te va el gap Te paso este Ahí va, ahí va Y está grande Era nomás Qué chulada, qué animalón Qué animalón Era nomás Seguí, 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 man